Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Perderte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme a los ojos Verte junto a ti Piensa que tal vez mañana Yo estaré lejos Muy lejos de ti Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Que tengo miedo a perderte Pederte después Bésame, bésame mucho Bésame, bésame mucho Como si fuera esta noche La última vez Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo a perderte Pederte después Quiero tenerte muy cerca Mirarme a los ojos Verte junto a mí Verte junto a mí Piensa que tal vez mañana Yo, que tengo miedo a perderte Bésame, bésame mucho Yo, que tengo miedo a perderte Puederte, bésame mucho Puederte después Aplausos